O algo que te haga reír, para elevar los niveles de la hormona de la felicidad y eliminar asimismo el estrés de nuestro cuerpo. Organízate, tómate unos cuantos minutos para planificar todo lo que tengas en tu día. Esto te hará sentir seguro y tranquilo de lo que tendrás que hacer. Tómate una pausa, en algunos momentos del día podemos enojarnos o estresarnos de más. Si logras darte cuenta de esto, tómate un momento y respira, podrás ver las cosas de una diferente manera. Espero que esta lista de pasos pueda servirte y ayudarte a eliminar el estrés de tu vida día con día. Para Viva la Mañana, Crista García. Paz y Nerva es el único tranquilizante con 10 compuestos naturales, entre ellos el tilo, la valeriana, que ustedes han probado seguramente también, los azahares de naranja que son tan famosos y tan efectivos, la pasiflora y más, que logran un efecto relajante, además controla la ansiedad, ayuda a dormir mucho mejor y reduce la tensión nerviosa sin producir efectos secundarios, eso es lo más beneficioso, porque es 100% natural. Si usted quiere estar tranquilo y relajado, tome todos los días Paz y Nerva. Ahí está en pantalla para que lo vea, lo reconozca y así lo pueda incluir en sus compras. Es Caz y Nerva, es de Infasa, es un producto 100% guatemalteco. Son las 9.36 y para calmar los nervios, por ejemplo, cuando se viene un estreno importante, de un proyecto importante, Caz y Nerva también podría funcionar. Aquí está nuestro maestro Fran Lepe y buena parte del elenco de Moren. Un aplauso por favor, porque estamos de gala, con buenas visitas en casa. Fran, y de veras te digo, una buena parte del elenco, ¿verdad chicos? Ahorita lo vamos a presentar a cada uno. Sí, tengo el honor hoy de presentar a una parte del elenco que quizás no había estado muy de velada ante las cámaras. La mayoría son debutantes en el asunto de los audiovisuales, acompañados de un gran maestro internacional que tú lo has visto ya en acción, Jorge Herrera, que tiene una vasta experiencia en el asunto del cine y la televisión latinoamericana y que nos está acuerpando, pero pues también traer a presentar a estas nuevas caras promesas del arte nacional que van a ser su primera aparición en Morena y que lo están haciendo con mucho entusiasmo y mucho talento. Zayda Jerónimo, por ejemplo, buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buen día, pues muy bien, feliz de estar acá, pues compartiendo con ustedes y así mismo pues estar en este gran proyecto que, como decía el maestro Fran Lepe, pues es la primera vez que estamos actuando, en mi caso pues yo me había dedicado pues en otras ramas de las artes escénicas y nunca como actriz, en esta ocasión el maestro Fran Lepe pues nos ha dado la oportunidad y sin ningún reproche y sin ningún problema, pues él nos abrió las puertas de la novela Morena y pues estamos poniendo las ganas necesarias para que el proyecto salga adelante. Pues bienvenida, seguramente será maestro y nuestro actor guatemalteco ganador del Ariel, nada más, por favor un aplauso porque se ganó un premio súper importante en el cine, Brandon López, el primer latinoamericano ajeno a México, creo que gana un Ariel en México en el Palacio de Bellas Artes por su película La Jaula de Oro. Y 100% Chapin, ¿cierto? Sí, 100%, 1000% Chapin, pues bien va aquí, yo bastante emocionado porque yo no imaginaba poder seguir en esto, yo dije termina la película y a regresar a trabajar. Y seguiste trabajando pero en cine. Y pues me salió la oportunidad gracias a Fran, hay que nos tomó en cuenta y pues este es el camino que tenemos que seguir ahora. Pues sí, ya, estás destinado a ser actor famoso y ser actor internacional. Estás también con nosotros, Nila Tumash, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muchas gracias. También debutando, ¿verdad? También, igual que Zayda, yo había participado más en concursos de belleza y pues Frank me habló y él me decía que miraba talento en mí, yo se lo agradezco mucho y pues por esta oportunidad, ¿verdad? De promover el talento nacional que es muy importante y veo que Morena es un proyecto muy bonito en el que se está integrando talento nacional e internacional. Por ejemplo, nuestra chama venezolana, Lady Castillo, ¿cómo estás? Sí, buenos días, emocionadísima, de verdad, súper chévere poder pertenecer a este gran elenco, ¿verdad? Lleno de estrellas, lleno de personas nuevas en el medio, ¿verdad? Y súper emocionada y a la expectativa, ¿verdad? Porque creemos y sabemos que es un gran proyecto, un proyecto que va a marcar pauta en Guatemala, entonces, así que bueno, aquí estamos para servirles y chévere. Feliz, ¿no? Feliz, feliz, emocionada. Después de la producción audiovisual en Guatemala, Frank, ¿cómo va el rodaje? Esperamos, pues acabamos de terminar los primeros 15 días de rodaje, en los que el objetivo era poder concluir con las escenas de las participaciones internacionales, grabamos todas las escenas de Sandra Cano y de Carlos Gascón y de Carlos Cárdenas, todas las que se incluyen en la serie para tener ya ese contenido que suma alrededor del 30% de la producción total. Entonces, estamos muy contentos porque se ha avanzado a muy buen ritmo, con mucha calidad, respetando los estándares que se nos imponen internacionalmente, el proyecto va avanzando, pues ahorita, esta semana tuvimos un breve break para retomar la preproducción y terminar en el mes, bueno, en 36 días que faltan de rodaje, el resto del porcentaje de la serie. Fabuloso. Jorge, ¿cómo lo has visto? Porque sé que estás coadyuvando ahí en la dirección, en el coaching de actores, te agradezco mucho porque nos has echado la mano a todos. Sí, sí. ¿Y cómo ves el talento, Chapín? Sí, no, yo en realidad he visto que hay muchísimo talento acá en Guatemala, hay muy buenos actores, lo que no hay mucha, digamos, experiencia en series, en lo que es directamente ya la televisión, series, y entonces el talento más es de teatro, que actores muy buenos, pero luego hay que adaptarlos un poco al medio televisivo y ahí estoy jugando un poco con el maestro Frank, esa escuelita así dirigiendo a los actores, sobre todo a los actores nuevos y los experimentados, pues, que entren al, digamos, al tema televisivo, ¿no? Ahí estamos viendo imágenes del rodaje ahora, ¿no? Sí, iba a decir, todo en locaciones reales de Xela, ¿cierto, Frank? Exacto, sí. Así es, la idea es exponer la ciudad, también vamos a tener locaciones aquí en la capital, en los últimos 10 días de rodaje se hacen en locaciones abiertas de la ciudad capital, vamos a estar también en Chiquimula y en Livingston haciendo locación allá también, porque la cuestión es mostrar Guatemala en sí, el porcentaje mayor se fue en Xela, vemos imágenes del making of que nos está haciendo Huguito Escobar de allá de Xela, que es el encargado de este making of, y vemos que la ciudad se presta mucho para hacer muchos ambientes, muchas atmósferas, por eso la escogimos, aparte de porque es mi ciudad. Exacto, que es tu tierra, yo sé que de verdad, todo el mundo me dice, ¿pero por qué están haciéndolo en Xela? Y le digo, pues seguramente Frank ha dicho, el sueño de su vida ha sido hacer algo en tu tierra, que explotara la belleza de tu tierra y la de tu gente además, aparte, no sé ustedes me dirán, todos los que hemos estado de visita en Xela, no hay mejor hospitalidad que la gente de Quetzaltenango, o sea, realmente la gente es espectacular. Sí, es que Xela se convirtió en un estudio prácticamente toda la ciudad, o sea, la gente apoyando. Y los vecinos se convirtieron en el staff. Y los vecinos en los staff, en los extra, y también es importante que están colaborando con nosotros, jóvenes estudiantes, en la producción de la serie, y eso es creo para ellos también la mejor escuela. Claro. Ser estudiante y poder participar ya directamente de un proyecto, exactamente, la práctica es el único criterio, la verdad. Claro, porque hay una carrera de cinematografía en Quetzaltenango, una licenciatura en cinematografía, y los alumnos de la licenciatura son los que están haciendo una pasantía, formando parte del crew de Morena, es una experiencia que hay. Y vas a firmar sus horas. Sí, estoy en eso también, en su evaluación. Que les valga las horas. Se tienen que llevar manzanita al set para salir bien. Al profe, al profe. No, buenísimo. Frank, entonces, ¿para cuándo Morena? Porque ya la gente, la expectativa es tan grande que la gente pregunte y pregunta, ¿cuándo vamos a ver Morena? Morena tiene que estar, en nombre de Dios, antes de que el año termine, hay que tomar en cuenta que es un material muy complicado, desde el formato de rodaje, que es la primera vez que en Guatemala se graba en 4K un material de esta extensión. El 4K es un material muy extenso, muy pesado para edición, pero lo queremos hacer con el estándar internacional, es lo que nos exigen las distribuidoras internacionales, que esté en ese lenguaje. Para poderlo mercadear bien, bien. Exactamente. Entonces, eso nos impone tiempos muy precisos, además de que la producción es complicadísima en cuanto a agendas de gente, en cuanto a... sí podemos hablar de una superproducción nacional como esto. Sí, sí, definitivamente. Mencionaste a los artistas internacionales que nos hicieron a todos el honor de venir a trabajar, pero el talento local, es que estoy viendo a Brenda Lara, por ejemplo, y otros actores compañeros que están muy bien todos. No, es una... yo diría que es... bueno, tal vez sería un poco injusto decir que es una selección nacional de actores, ¿verdad? Pero ese es más o menos el sueño. Tenemos, por ejemplo, a Dulas Vásquez, una eminencia, a Gerber Meneses, que es una institución en el país, Yo Am Solo, Sí, Viti Herrera, se me escapan nombres, Brenda Lara Marcos, que tiene uno de los protagónicos, en fin, hay nombres muy rutilantes, relevantes, de la farándula nacional, junto a estos nombres. Alejandro Vidal. Ah, sí, ¿verdad? Es cierto. Yo también estoy, ¿es cierto? Alejandro Vidal. Que me aplauda mi gente, que me aplauda mi gente, porque estoy en la arena, yo también. No, gracias, Fran, te agradezco públicamente la invitación. ¿Qué? Sí, hay que aplaudirle a Fran esas decisiones, que toma. No, Fran, muchas gracias, de verdad, aquí ha sido muy importante para mí, pues, entrar a este mundo audiovisual, me decía, Jorge, tú eres de extracción teatral, pero qué bueno que estás trabajando también ahora en un proyecto donde hay que bajarle a la espectacularidad del teatro, ¿verdad? Pero es lindo, muchas gracias, de verdad. Estamos muy emocionados todos. Gracias por el respaldo ahí, la participación. No, y a ustedes por compartir también, porque compartir escena con todos ha sido bien bonito, y contigo, y contigo, y con toda la gente que hoy no está acá, pero que ahora es un equipón importante, Morena está en Ciernes, está a punto. Cuando sintamos el estreno, es ya, y va a ser aquí por Guatevisión. Así que, un aplauso enorme, por favor, para todo el staff de Morena. Esto que está usted viendo es la punta del iceberg, nada más, porque todo el trabajo y todo el gentío que hay detrás es impresionante. Así que, Fran, muchas gracias. Gracias a Guatevisión por abrirnos la ventana al público guatemalteco. Gracias a toda la gente que está pendiente. Ofrecemos y prometemos nuestro mayor esfuerzo de todo un equipo de más de 100 gentes por hacer un producto nacional que marque historia y que transforme la mentalidad del guatemalteco a través de los audiovisuales, que es lo que realmente Morena quiere. No, lo que viene, lo que viene, seguramente. Chicos, qué bueno verlos por acá, saben que es su casa. Gracias por habernos acompañado. Vamos a un corte, son las 9 con 46. Ya venimos con más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!